Y aunque hoy la mañana pues no acompaña demasiado, pero voy a aprovechar y vamos a mostrar otra vez este terreno que lanzamos a la venta justo a finales de julio. Cuando nos marchamos de vacaciones, nos habéis ido preguntando bastante, vamos a aclarar esas dudas. Estoy en término municipal de Gisadamun, a unos dos minutos aproximadamente del casco urbano de Palau Soliteplegamans, del cual estamos mucho más cerca. 576 metros cuadrados, prácticamente llano, un poquito ascendente desde aquí, desde la propia calle, ahora lo veréis. Y la zona pues ya lo veis, una zona de urbanización, allá al fondo vemos toda la serralada prelitoral, al otro lado ya tenemos el Masnou, Aleya, toda aquella zona del Maresma, aquí en la costa de Barcelona. Y la zona como os decía pues súper tranquila, ya veis estoy aquí en medio de la calle, de hecho pasa el autobús por aquí porque tenemos la parada justamente ahí a unos 50 metros un poquito más arriba. Es una zona abierta y una zona como no que doy las gracias a toda esa gente que me saluda como ahora el vecino de aquí abajo que me he encontrado. Me ha tenido media hora ahí hablando, pero bueno, por algo será y bienvenido sea, claro que sí. Venga, vamos para dentro del terreno, os lo enseñamos un poquito. Ahora ya veis que un poquito pues parece pues una huerta, me hace mucha gracia pues estos terrenos que antiguamente pues la gente pues utilizaba como sus huertos, sus huertas. Y curiosamente hoy la gente empieza otra vez a hacer lo mismo, nos vuelven a demandar terrenos donde tengan posibilidad de tener un poquito de huerto, de poder tener y criar sus tomates, sus lechugas, sus pimientos, sus calabacines. Y la verdad que eso es muy buena señal, muy buena señal porque de alguna manera pues volvemos un poquito al origen. Fijaos las parras que tienen aquí, está todo muy bien conservado, todos estos almendros, cerezos, todos aquí en línea hasta allá. Aquí en medio otro que creo que es un nogal me parece, los olivos allá a la entrada. Por aquí esto es un palo santo, si alguien lo va sabiendo, allí tenemos limonero, naranjo creo que es y otros dos limoneros o naranjo ahí a la punta. Bueno, ya veis el terreno, lo enseñamos por aquí, está totalmente delimitado por los cuatro costados, ¿vale? El sol sale exactamente por allí, aunque hoy no lo vamos a ver, ahora más o menos lo tenemos por esa zona de allí. De hecho está chispeando, no sé si lo notaréis. Y el sol se pone por la parte trasera, ¿vale? Por allá. Venir por aquí. Mirad, fijaos, aquí los tenemos. Veamos cómo está, está cargado. Este debe dar limones seguramente todo el año. Fijaos el riego, cómo lo ponían por su boteo hacia allá. Y bueno, vemos desde aquí, veis este muro de contención contra el vecino trasero. El vecino de allá queda un poquito más bajo y el vecino de aquí un poquito más alto, porque la inclinación natural de esta zona o del terreno en sí es descendiente hacia allá. La cota más baja del terreno la tenemos justamente aquella esquina de allí. Y ahora sí me está empezando a llover. A ver, venga, hablamos de precios. Los recuerdos son 97.000 euros, ¿de acuerdo? Ya veis el terreno, vuelvo a repetir, muy llanito. Y muy importante, es un terreno que relativamente, pues es fácil constructivamente iniciar la obra, porque no hay relleno, no hay que hacer grandes muros de contención, porque está todo planteado. Y prácticamente con muy poquito cimiento, pues ya podemos iniciar la obra. Muy importante, la zona totalmente consolidada, aunque veis que aquí no hay acera. La acera se hará cuando haya el final de obras. Aquí está tal cual. Pero por aquí pasa el gas natural, un truquillo que a veces la gente tiene la duda. Y es ver esta zanja, perdón, esta microzanja que veis aquí. Es porque posteriormente pasaron el gas natural. Y para salir de dudas, en un momento dado, miramos suministros en los vecinos a ver si hay gas natural. Pero eso siempre preguntarlo, porque a veces dicen, se puede poner gas natural, puede ser que llegue 200 metros más abajo, pero la compañía de gas no haya entrado aquí el ramal por una cuestión de abonados. Si no tienen un mínimo de abonados, pues posiblemente no entren. Con lo cual, a esa pregunta siempre consultar a la compañía, y así salís de duda con la dirección exacta. Desde aquí me despido de todos vosotros, desde Yisadamun. El teléfono os lo dejo aquí exactamente. Y nos vemos muy pronto para la siguiente entrega que os vamos a hacer. Hasta la próxima.